pensé que ya era obvio que somos un culto secta antes no he llamado a los cristianos antes era un buen tiempo espera la wea de Susafio está ahí calmado 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 la original venezolano caminando como si nada por la calle no sabía que tenía original y que tiene pero por dos hay que pegar la FBI discusos que venezolano oye muy bueno video está muy bueno oye aquí puede que me haya doxado no me importa nada no me interesa nada que hacerle